Hola Benito, que soy Francisco Franco, ¿cómo estás? Hola Francisco, ¿qué pasa? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Que sí? ¿Te molesta? No, 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 que no me molestas. Pues muy bien. Escucha, quería preguntarte algo. Que sí, que sí, que no te preocupes. Es que no tengo mucho tiempo, Francisco, ¿qué quieres? Quería preguntarte algo. Quería saber si has organizado estos dos porque no te vienes. Pues sí, pero sí, por el Capodáneo he preparado todo. Pues muy bien, vamos a la fiesta. ¿Y tu calendario? ¿Qué cosa? ¿Tu calendario? ¿El calendario? ¿Eh? Sí, el calendario te lo do. No, 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 no te preocupes. No, 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 no te preocupes. Va bene, no, 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 no te preocupes. Va bene, ascolta Francisco, eh, 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 io, io devo parlare, si me dai... Si. Si, ti richiamo io, va bene? Vale, 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 me llamas, vale, vues muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, venito.